y buenos días estamos desayunando no menos un pro desayuno vamos a desayunar hoy cereal nos compró también un pan de cereales que se ve muy delicioso y lo vamos a probar ahora ok, antes de continuar llegamos bien, llegamos sanos y salvos dimos muchas vueltas no encontrábamos el sitio dimos vueltas en círculo prácticamente el google maps no ayudaba tuvimos que cambiar unos mensajitos por la página de Airbnb con nuestra anfitriona para que nos pudiera ayudar a encontrar el lugar llegamos, nos dio un tour por el departamento nos enseñó cómo usar el baño y fue excelente caemos rendidos decidimos salir a explorar un poco la ciudad bueno, ahora vamos a ir a a Fabel y Mar porque desayunamos pero queremos ver que hay en ese conviní que podemos probar delicioso y nada y nada vamos y nada y nada y nada vamos tenemos perros calientes que? de noodles que te provoca? todo mira todas toda este es mi color perfecto damos pollo y compramos un sushi delicioso que está vale bueno he probado he probado muy rápido bueno, no he esperado eso muy rico lo probé primero sin salsa de soja pero la verdad que la salsa de soja le da un toque espectacular se dice eso mira el café de Tommy Lee Jones y hoy vamos camino a visitar a Jung un amigo una persona que conocemos en el avión y bueno, nos invitó a almorzar a su casa casa de sus padres con su familia es bastante tradicional así que estamos muy ansiosos y vamos camino, la cita es a las 12 así que estamos casi que a tiempo no tengo la dirección, perdón, de Jun bien bien bueno, vamos al soque no 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 aparte existe ahora emperador también, no? si pero aquí está Sakura pero no tan chiquitito nomás jajajaja pero no importa mira hay Sakura mira un poco mera tera porque acá ahora ya sale así verde, no? pero antes no era así, este color de de cereza era y de entonces de Shogun V se ha construido esto 1681 1681 a ver riego pero si viniendo mayo ese verde va a ser más masculado mira ya hay otro Sakura si allá si eso creo que en la Sakura también pero hay un montón de tipos de Sakura y entonces algunos Sakura duran más pero generalmente en Tokio se y se produce algo de una semana si pasando ese tiempo así si se caen se caen si entonces la vida de Sakura es muy corta es muy cortita pero esas cosas no no podemos comprar nunca, no? no, claro es más cuando nosotros compramos el pasaje casualmente decía que esta semana era que iba a haber Sakura y se adelantó exactamente este año era muy temprano era si y entonces no podemos quejarnos nada, no? no, es la naturaleza si, exactamente y Kokokuji es entonces el templo y 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 que está pasando y y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias por hacer una entrada en etapas. Muy bien. ¡Gracias. ¡Gracias por ver el video. Ay, tiene que ser 200 exactos o 100. ¿Cuánto vale? 100. 100. No. ¿Qué pasa? ¿Qué es? No sé. Un godetomo bebé. Quiero otro, quería este. Me saqué este, pero quiero este. ¿Cuál sacaste? Este, pero me quiero este. ¿La vas a intentar una vez más? No sé, porque también es arte de Dragon Ball. Sí. Segundo intento, vamos por este. Este. Ya me salió este, ahora quiero que me salga este. Cuál. Uno. Dos. 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 ¡Suscríbete! No sé cómo se juega porque no veo... ¡Sí! ¡No! ¿Ya? ¡Malísimo, malísimo! ¡No puede ser! ¡No quiero, por favor! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡ tak turbulo, salgalo! ¡Suscríbete! 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 este es muy bueno gracias Chau, hasta la próxima Chau, hasta la próxima